¡Ajá! ¿Estoy vieja? Señora, la menopausia no es sinónimo de vejez. ¡Sí lo es! Otro de los síntomas es la irritabilidad. ¿Pero qué cosa quiere también si me está negando el hijo? Ahora me dice vieja. Quiero una segunda opción. Ay, mamá, hazle caso al doctor. No estabas embarazada. Ya, eso sí lo puedo entender, hija. ¿Está usted entrando a un proceso de menopausia? Ay, no, 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 no. No, todo junto. No, pues, doctor, no seas así. Ya, ya, ya. Yo acepto que me equivoqué. A lo mejor pensaba que estaba embarazada. Pero usted quite esa otra palabrita. Menopausia, por favor. No quiero escuchar más esa palabra. No hay nada que se pueda hacer. Es un proceso natural. Por la baja de estrógeno y progasterona. Le recomiendo un tratamiento hormonal sustitutorio. ¿Qué cosa? ¿Me va a salir bigote? No, si toma las hormonas. Ay, ya está bien, doctor. Voy a hacer lo que usted dice. ¿Qué más? ¿Algo más? Bueno, ¿cómo está su metabolismo? Bien. ¿Bonito? ¿No? Chévere, ¿sí? Lo digo porque usted va a experimentar un incremento de la grasa corporal. ¡Ay, mejor máteme, pues, ya! Vieja, gorda, fea. No, por Dios, yo me tiro el puente ya. Ya, mamá, cálmate. Solo te está informando lo que va a pasar. No, 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 hijita. Este todo se me ha prendido. Se la agarró conmigo. ¿Yo qué le he hecho? ¿Qué cosa? No, no, no. Suéltame nomás, suéltame. Vamos, vamos, vamos. ¿Ya terminó la consulta? No será importante quien cubra el chamas de este hombre. Ya, mamá, mamá. Vamos, vamos, vamos. Ya no quiero que me hagas la guerra porque ya no quiero verte. Ya me cansé de tus mentiras y al fin ya no quiero... Perdón. Perdón, creo que... Creo que mejor es que paremos un ratito antes de que esto se salga de control. Y yo sé qué cosa me vas a decir. Que no quieres hacerme daño. Que no me hay ilusiones. Que es... Que es mejor que seamos amigos. Rubí... Ambos sabemos que... Que los dos salimos de relaciones fallidas, ¿no? Sí, sí. Entiendo perfectamente y... Y yo tampoco quiero empezar todo de nuevo, conocer a alguien, bla, 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 toda esa cosa. Bueno, vas a pensar que... Yo sé que de repente soy un tonto, pero... Perdóname. No... No te puedo prometer que voy a tener mi cabeza... 100% en ti. ¿Entiendes? ¿Por tu ex? No, no, no. Por mi hija. Recuperar a mi hija es lo más importante para mí ahora. Y yo te apoyo completamente en eso. Aquí estoy. 100% para lo que necesites. Gracias. Eso quiere decir que... No te importa que... No me importa para nada. Acabo de salir de una relación... Que no iba ni para atrás ni para adelante. Y de pronto te conozco y... Y todo fluye. Y siento que estamos... En la misma página y nos acompañamos. Sí. Eso. Siento... Siento exactamente lo mismo que tú estás sintiendo. No he encontrado apoyo en ningún sitio. En mi familia, amigos, nada. Solo... Contigo. Tranquilo. Los dos sabemos lo que sentimos. ¿Dónde estabas tú este tiempo? Buscándote. No volverás y duele el amor Porque tú juegas con fuego Qué pena comenzar de nuevo Y lo siento Ahora que tú ya no volverás ¿Para qué quieres ir a mi casa? No, mi amor, porque cuando estaba en tu casa Sigo más feliz que nunca en mi vida Es lógico que quiera volver ahí Ah, no, 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 no Es que no puedes ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque en mi casa no hay sitio Ahora está mi vieja Está el viejo de mi vieja Está la Pixiris Hay un montón de gente Ya no hay espacito para ti, mi amor Tienes razón Sí, sí, claro que tengo razón Pero si quieres salir de acá Yo puedo acompañarte a tu casa también, ¿no? Ay, no Mi casa es muy grande Está vacía No me gusta Ah, pero si es Claudio Ocupo la mitad Tengo una idea ¿Por qué no me construyo un cuarto en tu casa? ¿Qué? Claro, un cuarto extra No creo que nadie se oponga Además ahí podría tener mi propio baño con agua caliente ¿Qué te parece, mi amor? No, 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 no No, no, no Es verdad Yo no debería tener mi propio baño Cuando todos los demás tienen que compartir Además a mí me gusta hacer cola en las mañanas Uy, yo creo que tú ya estás medio desafada Ay, ya, mi amor, apóyame Quiero volver a tu casa Quiero vivir lo de antes Antes de que la enana esa se meta entre nosotros Ahí está, ahí está Ahí está, pues Justo, justo por esa razón No quiero que vayas a las longas, mi Sí, es verdad Claro Esa enana vive al frente tuyo Ya ves No, yo ya no la veo, ¿ah? No, no la veo para nada No sé nada de ella Pero si se entera que vas para allá Uy, se arma la de rintintín Una bronca Entonces solo tenemos una solución Ah, así es Que te recuperes Irnos de viaje Ya pues, que ya está en la de esto Ya Irnos de viaje Claro Nos podemos ir a donde querramos Estados Unidos Europa El Caribe ¿El Caribe? Uh-huh Uh, calorcito Ahora sí se la va a ver conmigo ¿Pero qué pasa, Peter? ¿Qué te encho yo? Tu amiguito, pues Que se quiere pasar de la raya Si lo dices por el atoro del baño Efectivamente el culpable ha sido yo Que a toro, ni que a toro, hombre O amiguito que está parafanando a mi socorro No puede ser ¿Cómo que no puede ser? Yo lo empallé, lo vi Haciéndose el caballerito Bueno, ¿por qué no te relajas? Nos tomamos un jonquecito, pues ¿Qué jonque? Ni qué jonque Lo que tengo que hacer es cuadrarlo en una En guán lo tengo que cuadrar Pero Peter Es el papá del acharito Bueno, y si tienes razón Mira, tranquilízate tú Después yo converso con él Bueno, bueno Tú sí que eres un buen amigo, Gilberto Mira, yo Yo no tengo ninguna duda De que se trata de un malentendido Sí, yo Alejo es incapaz de engañar a nadie Claro, yo también Amigos como... ¿Qué cosa? A mí también me da pena no tener otro hermanito Ya me había hecho la ilusión Ay, hijita, es la mitad de la pena Sí También está lo de la menopá Esa cuadrada no se pronuncia Yo estoy en plena primavera Plena juventud Esa maldición es para la Charo Ay, mamá Tampoco lo tomes como una maldición A ver, hijita Tú eres joven, no entiendes Cuando una mujer solo se dedica a hacer chifones Y a gilear con chivolos Ay, no, ¿así va a ser? Así es ¿Ha visto que ahora está gileando con el Manolo? ¿Quién? ¡La Charo! ¿Qué? ¿No ha visto el lío que ha habido? Le está solucionando el piso a la Teresa Ah, pero yo lo voy a subir al alquiler a ese Para que aprenda a no meterse con viejas ¿Y sabes qué? Se me ocurrió algo Tú deberías de conquistar a Manolo ¿Qué? Te doy permiso Ay, no, mamá Y si después me pides mi tesorito No, no, no Déjame pensar en eso, mamá Más bien Pensemos que le vamos a decir a mi papá Ahora que no va a tener el hijo Ay, mi Benjamín rey Ese se hubiera salido casi perfecto Guapo como tú Inteligente como tu hermano Y no avestruz Uy Hablando de avestruz Ah, aquí está la champainita Gracias ¿Y el bebé? Perfecto, perfecto Toda su parte perfecta, sí Todo muy bien Qué alegría Bueno, vamos al auto del señor de las casas, ¿sí? Me dejo en las lomas y de ahí me voy al trabajo Ya Vamos, vamos, vamos Ya No